¿En qué piensas, Nico? En que tenemos el mejor país del mundo y el mejor café. Prueba. Mmm, tienes toda la razón. ¿Y qué querías mostrarme? Vamos a dar una vuelta. Tenemos mucho que hacer. Pero, ¿cómo llegas sin avisar? ¿Habríamos preparado algo? No se preocupe. Yo estoy al servicio de mi pueblo. Ella es Isabel. Y nació con labio hendido. Este proyecto lo estamos realizando en todo el país. Hoy todos estos bebés sonríen gracias a esa iniciativa. Ay, eres hermosa, bebé. Ahora sí tienes quien te proteja. Y así nuestros muchachos tienen un liceo con todas las de la ley. Apoyados por las bricomiles. Sí, sí, Vita. Todos unidos por un bien común. La patria. Es importante mantener a Venezuela hermosa. Revolución sin estética no existe. Seguiremos haciendo el milagro de poner a Venezuela bella. No se te escapa nada. Vamos rumbo a una nueva victoria. Esto se ha construido con esfuerzo. Y la comunidad organizada. Y se lo hiciste realidad. Es mi trabajo. Y queda mucho por hacer. La Guayra le da tres patadas a Miami en todo. Sabes, cada día tengo más ganas de trabajar por mi gente. Hija, pero ¿cuál es tu apuro? ¡Él está allí! ¡Sí, mami! ¡Ese es mi héroe, el Super Bigote!